muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno tenemos nueva caja de año nuevo lunar y pues bueno tenemos la caja normal y tenemos esta oferta que dice tiempo limitado y pues parece que ya es una función en algunas cajas que son tres cajas que puedes comprar con un cp y te puede tocar algo interesante vamos a ver el máximo son tres así que vamos a comprar las tres espero bueno igual aquí le voy a poner equipar son varias cosas épicas y no sé si recomiendo este comprar esta caja es una caja que tiene muchas cosas y lo único importante es la k-47 así es difícil es difícil de conseguir esa arma pero yo tengo esas cantidades de cajas porque fue en un evento también que podías conseguir 10 cajas y te podía tocar este el arma o cualquier cosita épica me tocó el hacha y por eso tengo ese progreso no he gastado en esta caja y bueno vamos a hacer el último intento y este el último no me tocó nada pues bueno chicos espero que a ustedes le toque el aca 47 o no sé algo que quieran de esto pero solamente a mí me gusta el aca 47 para la colección y pues nada chicos eso sería todo después de eso desaparece y ya puede seguir progresando si quieres gastar en este aquí en esta parte pero pues bueno es una caja que puede ser que llegue en evento a otra vez para conseguir vamos a ver si tal vez si llegó un evento que creo que creo que no 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 llegó un evento pues nada chicos aquí pues tenemos lo de siempre nada nuevo pues bueno chicos y si pueden comprar tres cajas que yo lo recomiendo porque te puede tocar el el arma y pues un arma muy bonita yo me despido chicos hasta luego vacuense adiós